Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. Los Diablos Rojos del Toluca se enfrentarán este miércoles 20 de octubre a los Rayos de Necaxa en el Estadio Nemesio 10. En el papel el conjunto mexiquense tendría un partido a modo, ya que enfrentan a los hidrocálidos que se encuentran en la posición 15 de la tabla general. Pero en el fútbol todo es incierto, ya que los Diablos, aunque están en la tercera posición de la clasificación, no han podido ganar un juego desde la fecha 9. Por su parte los Rayos de Necaxa llegaron a este partido después de perder por la mínima diferencia ante el Puebla en el Estadio Victoria. Además, si bien los rojiblancos cayeron ante la franja han mejorado desde que llegó Pablo Guedes al equipo, por lo que se espera un encuentro muy parejo. Hernán Cristante se mostró preocupado tras la derrota ante Chivas, ya que aseguró que no pueden estar jugando como si fueran un equipo chico, luego de las desatenciones y el ritmo intermitente que mostraron en la cancha. Con estos ingredientes, el partido entre Toluca contra Necaxa correspondiente a la jornada número 14 del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX se llevará a cabo este miércoles 20 de octubre en punto de las 19 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Nemesio 10. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será solamente a través de la señal de 2DN y Canal 5. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.